Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Dentro de tantos lugares que puedes conocer en España, la Catedral de Burgos es uno de los más emblemáticos. No solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también por su historia y los secretos que definen a esta obra que se encuentra ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Queremos hacer un repaso a esos particulares datos que han dado origen a este monumento y algunos aspectos curiosos que posiblemente no conocías de este espacio que sorprende a propios y a extraños. Burgos, una ciudad con muchos encantos. Siempre que corresponde hablar de Burgos, se le reconoce como la ciudad o el municipio histórico de España. Para muestra, en 1939 llegó a convertirse en la capital del país. Así que, desde el punto de vista historiográfico, cuenta con muchos espacios que han aportado a la reseña histórica de esta localidad. La Catedral de Burgos es tan solo uno de los tantos ejemplos de lo que significa este lugar. Y dentro de tantos atractivos, no hay duda que se destaca más que todo por sus monumentos. La Catedral de Burgos es el monumento más importante de la región. Siendo una urbe que goza de precedentes por haber sido la capital del Reino de Castilla, no sorprende que tenga muchos lugares idóneos para reencontrarse con el pasado. Por eso, en esta región, que se caracteriza por albergar muchos monumentos, se encuentra la Catedral de Burgos. Indiscutiblemente, es la obra más idílica de la región y de las más importantes del país, en cuanto a iglesia se refiere. Su nombre original es la Catedral de Santa María, aunque, por costumbre, todo el mundo la ubica con el nombre de la ciudad. Los hechos históricos que dieron origen al monumento Quizás no lo sabías, pero la Catedral de Burgos es un monumento de carácter religioso que se empezó a edificar en el año 1221. Tardó siglos, literalmente, para que se terminaran las obras. Se dice que ya en 1765 estaba concluida. La intención era crear una obra con muchos estilos. Y lo cierto es que debieron pasar generaciones para ver esta creación que entrecruza diversos elementos artísticos, siendo el gótico el más relevante. Tanto en la decoración como en los muebles que posee la actualidad, se puede apreciar este tipo de estilo. Con el paso del tiempo, la Catedral de Burgos ha sufrido varias modificaciones en su infraestructura. Sin embargo, sigue conservando la esencia gótica con la que fue creada en su momento. Aun cuando los registros datan que la obra culminó en el siglo XVIII, hay que decir que en el siglo XIX y XX, estas instalaciones fueron reacondicionadas. Le metieron mano a sus muros, capillas, bóvedas y accesos a la nave principal. Reconocimiento de la UNESCO Una de las distinciones que ostenta la Catedral es que es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en el año 1984. Es tan importante este título porque, hasta el momento, no existe una catedral en España que haya sido premiada de forma independiente. Porque, en sí, las demás catedrales que son Patrimonio están vinculadas a un casco histórico. Mientras que las de este municipio puede darse el lujo de tal distinción que la ha llevado a ser reconocida a nivel mundial. De ahí que sea el monumento católico más relevante de la ciudad, porque también es catedral y basílica. Su fachada es impresionante. Apreciar la fachada de la Catedral de Burgos es uno de los momentos más encantadores que puedes regalarte. Y es que se trata de una infraestructura bellísima y te traslada a sus orígenes. Es decir, a siglos pasados. Verás sus torres, el cimborrio de su nave central, la capilla, las cuatro puertas que posee para entrar a la obra, aunque únicamente dos de ellas son disponibles para el acceso de los visitantes. Una de ellas es la de Santa María, porque allí hacen los eventos religiosos. Y la otra es la de Sarmental, donde ofrecen las visitas guiadas. Allí descansa el Cid Campeador. En la catedral podrás encontrar la tumba del Cid. Es, quizás, uno de los motivos por los cuales la mayoría de las personas visitan este lugar. Se tiene en cuenta que en esta iglesia es donde descansa el comandante Rodrigo Díaz de Vivar. Pero también se dice que están los restos de su esposa, de nombre Jimena. Está tallado con una lápida de color rojo que, al parecer, le hace honor a este matrimonio. Antes de que llegara el cadáver a este lugar, el militar había pasado por más de cinco campos santos y saqueos. Cuando estés en la Catedral de Burgos, podrás ver la Capilla del Cristo. No se trata de cualquier espacio, sino que es el lugar donde puedes observar al protector de la ciudad, como así lo han catalogado los pobladores. A este Cristo, las personas le tienen mucha fe y está asociado a muchos milagros que la gente ha dado testimonio. La imagen es la más realista que puede existir en España. Fue creada a partir de piel de vacuno, pelos y uñas. Se muestran varias facetas, como la crucifixión, cuando fue bajado del madero y el momento del sepelio. Así es el papamoscas. No podíamos dejar de mencionar uno de los elementos más pintorescos de la Catedral. Hablamos de nada más y nada menos que del papamoscas. Es un autómata que lo podrás ver en la parte de la esfera del reloj que hay en el sitio. Tiene la particularidad de que abre su boca cada hora que pasa y se encarga de activar el badajo de la campana con una de sus manos. Esta figura data de la época del rey Enrique III. La ordenó para recordar a una joven que rezaba y éste la veía todos los días y nunca le dijo que le gustaba. Una ubicación muy estratégica. Para finalizar, queremos destacar que la ubicación también es excepcional, porque sencillamente se localiza en medio del Camino de Santiago. Es ideal para que cuando vayas a la ciudad no te pierdas este atractivo turístico que sorprende por fuera y por dentro. Además, en las cercanías del monumento se hallan hoteles, locales comerciales y zonas para la recreación. Lo que haría de tu escapada súper encantadora, especial y con un sello histórico que no se puede comparar con otra cosa.